El amor se vive, es algo invencible Tu destino escribe, ambos compatibles Es impredecible cuando él decide Cuanto más recibes, es cuando más vives Un par de versos es todo lo que tengo No es la gran cosa, pero si es sincero Vámonos de México, empecemos de cero Y en nuestra relación comencemos de nuevo Una gran vida, otro año nuevo Nuevos lugares, nuevos momentos Y por supuesto no hay mucho presupuesto Nos vamos de mojados para el extranjero No tengas miedo, vamos a intentarlo Y si fracasamos, lo intentamos de nuevo Vamos a embriagarnos hasta no conocernos Conversar como amigos hasta comprendernos Te quiero tanto, pero no lo quiero Te amo demasiado, ya ni yo me entiendo No sé qué pasa, ya no estoy comprendiendo Con lo que está pasando, loco, me estoy volviendo El amor se vive, es algo invencible Tu destino escribe, ambos compatibles Es impredecible cuando él decide Cuanto más recibes, es cuando más vives Sirve dos cafés en lo que hago referencia Que no me importa nada, solo tu presencia Quédate conmigo, me gusta tu esencia Viajemos por el mundo, conozcamos experiencias Habitemos selvas, conozcamos mares Acampemos en bosques, salvemos animales Fumemos marihuana en todos esos lugares Veamos los atardeceres y olvidar los celulares Vámonos a algún lugar, dejemos las redes sociales Solo seamos tú y yo, lo demás cosas materiales Cuando estoy contigo, créeme que todo me vale Y solo en mi habitación, la verdad sola me sale Haz lo que tú quieras, no eres esclava de nadie Solo una cosa te pido, por favor no me falles Solo una cosa te pido, por favor no me falles Por favor no me falles Por favor no me falles